perfecto muchachos y si hay alguien bienvenido si no... a mamar ¿como se llama por donde hablamos? discote la boca jajajajajaja ay hijo de puta uy que no lo haré ese pichure uy qué tiro le acabo de meter a ese man subiendo por rost muy buena conejito monstruo monstruo imon te daría un hijo pero por donde lo sacas Ahí va el objetivo de la nueva Dragon, y ahí si nos vamos a hacer directos en el chaturvalle. Creo que es donde menos necesitas gráfica. Es que ahí no se necesita nada we. Una puta cámara we. Ya la tenemos. ¿La tenemos? Un vibrador de Ana. Si ya también lo tienes. No. Ah no. Este es el que estoy manejando aquí desde mi celular. ¿Qué? ¿Qué? No necesito que a quien quieran. No, pero a mi una vez me pasó que me monté al mismo bus con una tía, con la tía de mi madre. Sí. Y yo no me enteré nunca. Me enteré, fue al final, cuando me iba a bajar, que me llamó. Y yo, aló, y Sebastián. Y yo, señora tía. Y mira hacia la izquierda. Y la tenía, estaba enfrente. Y luego, qué weón, nada, se pusieron todos rabones conmigo. Que es que porque yo había ignorado a la tía, que no sé qué. Yo ni me di cuenta que se había subido. Cuando van tras milenio mirando a la mierda a todo el mundo. Y después de escuchando música, queriendo matarlos a todos. ¿Para qué la mato? ¿Para qué la mato? ¿Para qué la mato? ¿Qué tal? Marica está el CCTV. Pero hay otros, hay otros. Ah, sí, con tres, weón. Los aliados han sido eliminados. Dice, está CCTV y los otros dos. Los otros dos. Dice, si es de vaca por lo menos, pues creo que sí. No sé si vaca animal o... O vaca la niña la niña. O vaca, niña, lo mismo lo que pasa. O se trate así. Matar. Nadie le revisó el drone, marica. Qué buenos compañeros somos. Un tren por ahí, un tren por ahí. Nuevo un tren. Cuatro. Uf, muerto. Lanto, cúrame. Cover me. Técnica de MYO. Están cubriendo el puck. Uy, bueno, es bueno Vamos Buck, dale hijo Next Oh, que pepo Dicen niños Niños cachondos, mañana pues jugamos bien Uy, que buena Puta, el de abajo, el de abajo del Griggy ¿Dónde me dispararon? ¿Dónde me dispararon el compañero? Ventana este arriba Vale Puta, yo me lo veo Me mato No me importa No me importa Me gustaste No, me gustaste No, me gustaste No me gustaste No me gustaste Yo no me gustaste Uy, no le doy Ahora se lo borrea Estarán los dos al fin, que perra Eso es lo que nos pongo como phantom power y ya Lolo Y si lo apago creo que no es lo que ya ¿Te apagas que la interfaz? Si, la interfaz Pues el phantom power No me cobro, como no le doy Y que va una mincha y ya ese perro mal parido Digo... Una mincha Está prácticamente muerto, con que lo miren lo matan Está arriba, está arriba, está arriba Se ha metido al CTB Wait, wait, wait Ya Ahora que me están bailando pero feito, wey Casi que no mueren, tengo el SADS aquí Ese 20 gol Un video servidor Ahí se hacen los retornos por favor Tienen por acá, entraron a... servidores ¿La hacemos real? ¿O no la hacemos real? Pues, parche, yo no he drogenado, la verdad Cúreme, cúreme Muerto, pichurria ¡Me matan, me matan! Acá se a plantar, acá se a plantar, no me hagana Falta velocidad de reacción, ahí gring Se va lento Estoy viendo el SEAX, no hay nadie, no hay nadie piñándolo Ya, ya me destruyeron el plan, mierda Tengo un drone No, ya no lo tengo Te salieron, te salieron, gringui Cuidado por la izquierda Ush, buenísima Así es como se juega esta mierda y lo demás son tonterías ¡Prega, grega, grega! Ush, qué buena esa Excelente El Teyes 5, 3, 5 putas